Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir, tatura Tura, 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 tura Que tatura van arriba porque tú te ves, te ves Buenas, soy DJ Arabela, escucha la música más buena. Dime, no dime lo como es que tatura Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes la Buenos Aires Esta poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir, tatura Tura, 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 tura Asculti muzica en un zgomot Is live con DJ Arabela Mira como brilla tu piel, tatura Dime, no dímelo como es que tatura Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa comerte bien Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, da otra pa' la tumba Uno, dos y tres, pam, dalele, muy dia que se caie Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tu te llamas, tu te llamas, tu te llamas Lume pe fricvență și nu-i schimba Is live con DJ Arabela Tienes el toque, el toque, el toque Se cae lente net cuando subes una foto Cuando yo la vi Dime, no baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura mano arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel ta dura Dímelo, dímelo con el que ta dura Yo te doy un 20 de 10 ta dura, dura, dura Tienes el toque Dedicatii și preferințe musicale cu DJ Arabela Is live con DJ Arabela La plătia ски de gale